¡Sacarme de aquí! ¡Auxilio! ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme de aquí! ¡Hombre! ¡No vale abusar, eh! ¡No vale abusar! ¡No vale abusar, hombre! ¡Que no vale abusar! ¡No! ¡Me voy! ¡Toma! ¡Ay, ay, ya está! ¡Como duele! ¡Como duele! ¡Como duele! ¡Aquí voy! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Tomaq 그리고! Esto es una locura, hombre. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡No!